Aire chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito se descubre a María, a José y al niño Aire chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Entre un bello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre percé le han recogido Aire chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Aire chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma